El COVID-19 puso en primera línea la importancia de desarrollar sistemas de protección social universales, integrales, resilientes y sostenibles que no dejen a nadie atrás, dijo la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcenas. Los sistemas de protección social deben adaptar y proteger antes, durante y después de la crisis. Deben ser universales para incluir a las personas, a todas las personas, pero especialmente a personas vulnerables, las que no son pobres, pero que pueden caer en situación de pobreza por efecto de los desastres. Debido a que los desastres menoscaban la efectividad de las transferencias de ingresos, se deben incorporar en el diseño de los programas, así como nuevos índices para la determinación de la elegibilidad. Se requiere un abordaje institucional, multisectorial, para superar una gobernanza de riesgo enfocada en la reacción posterior a la ocurrencia de desastres. Dicha gobernanza permite construir comunidades más resilientes en el futuro. Por lo mismo, la sustentabilidad y la resiliencia social e institucional son elementos centrales para hacer frente a los desastres, con enfoque de prevención y adaptación, no solo de respuesta. Bárcenas agregó que las lecciones aprendidas durante la pandemia podrían convertir a esta crisis en la última oportunidad para alinear las políticas, con el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Américas. El COVID puso en primera línea la importancia de desarrollar sistemas de protección social universales, integrales, resilientes y sostenibles, que no dejen a nadie atrás. Las lecciones aprendidas durante la pandemia pueden convertir a esta crisis en la última oportunidad para alinear las políticas con los objetivos de desarrollo sostenible. Las declaraciones fueron brindadas durante su discurso de clausura de la cuarta reunión de la Conferencia Regional sobre el Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.